Aguerrido, tomen asiento y disfruten porque esto... Arranquen la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estamos rodeados entre mundialistas acá, eh Tenemos a Guachito Miranda por acá, eh Gran sonidista de Super K800 Bueno, de la ex Super K800 Gran radio, grandes transmisiones Por supuesto Bueno, campaña perfecta, permíteme Luego de hacer la juventud, atenciones, va Quiñones Al arco Quiñones, señoras y señores, oportunidad Oportunidad que se convierte en un tiro de esquina, vamos Oiga, llegó bien Cabezas, tocando cabezas, diagonal cabeza Péguenle al arco, cabezas, por amor a Dios, llega la primera Leones Black, Leones Black, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Lo esperaba Mariano Valencia marcando la primera La gente de Leones Black, que tiene muy buen juego por las bandas, que tiene muy buena conexión Uy, cuidado, permíteme, el portero quedó un rebote, cuidado Se le iba el pollo, se le estaba escapando la pelota Increíble Oiga, pero bueno, qué golazo, la verdad que de Leones Black Lánzala, lánzala Luego de esta, ataca la Quinti del cuadro de Leones Black El cintro que va a levantar los estufiños El taco atrás El taco atrás Ocai, 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 ucu, 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 que pase, ah Sin ver, ah Oiga, pero, pero apretadita Se ha jugado, eh Como en el barrio Curado con el número 4 Listo Y se viene un cambio más No, boa Dos cambios más Dos cambios más ¡Gol de Reinaldo Quiñones! Llegó el empate, mal parada la defensa del cuadro. Ex-Entertainium, la productora ecuatoriana con los mejores aliados. Luego de esta hay un hombre caído. ¿Qué pasa acá con el first play? Nosotros se lo contamos. Salva el portero Don Caicedo. Y obviamente... Cuidado, atención, el cambio de frente. Y es buena, no hay... Solo, solo, solo. Está la segunda, está la segunda Reinaldo Quiñones. Está la segunda. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Reinaldo. Ahora para decirles que Reinaldo Quiñones se lleva a la victoria, le gana dos cantos por uno al cuadro de Leones Black. Señoras y señores, oportunidad clarita.